Allá en los Olivares En su voz se oyó una plegaria de un hombre posgrado en humilde oración En ella imploraba el ámparo divino, fue amarga la pena en su corazón En soledad En aquella amarga agonía se vio por amor Solo ahí Con las aves formó su concierto alzando su voz Música Así fue llevada la cruz al Calvario Hacia el pecado de la humanidad Música A cambio de vida le dieron la muerte Por sus beneficios vinagre a tomar En soledad Música En aquella amarga agonía se vio por amor Música Música Solo allí Música 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 No lo miro en la cajuela Música De la experiencia vivida Música 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 Música